... Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más, miércoles 14 de diciembre de 2022, aquí en El Toro por los Cuernos, con el lujo de tener aquí en nuestro plató al obispo de Mondoñedo, Ferrol, don Fernando García Cadiñanos. Don Fernando, muchas gracias por tenerle aquí. Gracias a ti, Pepa, por invitarme y buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Después de ya, ya como dice usted, habiendo aterrizado ya de verdad, el 1 de julio de 2021 es cuando usted... Se me nombra. ¿Se le nombra obispo de esta maravillosa diócesis? Sí, ya llevamos un año y tres meses desde la consagración, que fue el 4 de septiembre, y ya, como digo, pues ya quitando la L, la L de Nobel, y ya gateando y disfrutando más, si cabe, ¿no? Porque he disfrutado todo el año conociendo a la gente, haciéndome presente en las numerosas fiestas que se han dado por toda la diócesis, en acontecimientos bellos, en reuniones, en asambleas, en encuentros, en los momentos del día ordinario, en los días de fiesta, en los días también duros, y bueno, pues ya conozco un poco la realidad del tiempo de un año, y ahora se trata de seguir alentando, animando y ayudando a crecer, que para eso es la misión de un obispo. Pero con cierta nostalgia del aire limpio de Burgos y de ese cielo, al lado de nuestras brumas y de nuestras lluvias... Siempre, la nostalgia, la morriña, siempre se tiene, y evidentemente la nostalgia también existe, de la familia, de los amigos, pero me siento muy a gusto, estoy muy contento, haciendo nuevas relaciones, sintiéndome lo que es un obispo, el obispo es padre, es hermano y es amigo. Yo creo que esas tres realidades son las que siento con mucha gente, con muchas personas, con esta comunidad cristiana que me toca presidir, sentirme padre, dar vida, sentirme hermano, es decir, uno más, y sentirme amigo en ese sentido de fraternidad. Bueno, en una diócesis, bueno, yo creo que con muchísimas particularidades, pero usted en este momento viene casi con afán de quedarse, hasta que le diga, porque usted me decía hace un momento, yo, hasta que me muera, si no me mandan a otro lado. Cuando fuimos a ver al Papa, en el curso que tuvimos los obispos nobeles, él nos prevenía del adulterio episcopal, y el adulterio episcopal es mirar otra diócesis que no es la tuya. Yo la verdad es que no la tengo, esa adulterio episcopal, yo me siento muy a gusto en esta tierra, y hasta que el Señor quiere, ¿no? El anillo, que es un poco el signo episcopal, todas las mañanas me lo pongo, y todas las mañanas renuevo este compromiso que tengo con esta iglesia, con estos cristianos, de compromiso, de fidelidad, de entrega, de donación, y de alegría en lo que pueda. Usted lo ha dicho, padre, hermano y amigo, y principal exponente de una iglesia que siempre ha sido peregrina en este mundo, y que nunca, nunca, se ha tenido que debatir siempre, claro, entre el mundo y el mensaje de Dios. El niño va a nacer en pocas semanas, el niño Jesús, Dios hecho hombre, transforma la humanidad. Y hoy nos encontramos, yo le decía, con una noticia, que a mí me llama poderosamente la atención, es una noticia de Reino Unido, en la que el primer ministro, insta a los funcionarios, a que no utilicen, el término, cristianismo, vamos, Christmas, el término navidad, porque podría ofender a las diferentes creencias. Don Fernando, ¿cómo se puede decir eso? Yo le decía a usted que él será hindú, seguramente, y practicará el hinduismo, sí, no digo yo que no. Otro hindú, Gandhi, era un gran enamorado de Jesucristo, de la doctrina de Cristo, él decía, yo seguramente me plantearía hacerme cristiano, si no fuera por los cristianos. ¿Cómo? Algo que no solamente es espiritualidad pura, para los creyentes, mucho más que todo esto, pero alguien que es historia, que cambia la historia del mundo, que habla de dignidad humana, habla de perdón, habla de amor, y habla de misericordia, ¿cómo alguien puede decir que ofende? ¿A quién ofende? Yo creo que vivimos tiempos un poco confusos, ¿no? A mí me parece que vivimos tiempos donde necesitamos pensadores fuertes que nos ayuden a situarnos adecuadamente en la realidad que estamos viviendo. Y yo creo que, lo comentábamos antes, un tema fundamental es el tema de la laicidad. La laicidad, que es una clave donde las diferentes tendencias, cosmovisiones, religiones, bueno, visiones de la realidad y del cosmos, se reúnen en una pluralidad, desde una igualdad, y desde también una libertad, permite esa convivencia. pero esa laicidad la estamos transformando en un laicismo y en una falsa tolerancia. Yo creo que tenemos que descubrir cuál es la tolerancia auténtica y cuál es la laicidad auténtica, que es la que nos permite desde la verdad de cada una de las diferentes congregaciones, iglesias, credos, incluso desde el mundo no creyente, convivir. Es aportar cada uno lo que tenemos y desde lo que tenemos, pues construir juntos. Y a mí me parece que en esta noticia que dices, pues también se da un problema, que es el problema del olvido de las raíces. El Papa Francisco, cuando escribía a los jóvenes en un documento que se llama Que Cristo vive, hablaba de que el peligro que tienen los jóvenes es el de olvidar las raíces. Cuando alguien olvida las raíces, es más fácil de manejar. Cuando alguien no tiene raíces y no sabe de dónde viene, al final, pues no sabe tampoco a dónde va. Y es más fácil, pues influir sobre él y es más fácil, en definitiva, pues acomodarle a sus propios intereses. En ese sentido, yo creo que es factible y es necesaria esa práctica de la libertad religiosa auténtica, que conlleva el respeto, conlleva el respeto también, de lo que es la verdad de los hechos y estas fechas que estamos celebrando son fechas fundamentalmente religiosas. Es feliz Navidad. Ni siquiera son buenas fiestas, felices fiestas. Las fiestas son las fiestas del verano, las fiestas de nuestros pueblos, de nuestras parroquias. Es la Navidad. Es un nacimiento y eso es lo que estamos celebrando, un nacimiento de alguien que fue importante, al menos para algunos lo fue, desde luego para la historia de la humanidad lo fue y reconocerlo no debe de ofender a nadie porque la verdad no debe de ofender si no se dice en ese plan intolerante, de imposición. En esta laicidad que es una... la lucha beligerante, porque otra cosa es el aconfesionar. Bueno, se respetan todas las creencias, pues por supuesto que sí, pero la laicidad es más beligerante contra la... Decíamos más que el laicismo. El laicismo. Yo diferenciaría entre laicismo y laicidad. Efectivamente. Lo que hace Benito XVI y toda la tradición francesa. La tradición francesa habla de una laicidad positiva. Sarkozy, por ejemplo, tiene un discurso muy interesante precisamente en la Catedral de Roma, en San Juan de Letrán, donde habla de esa laicidad. Y como Francia, que es el ejemplo de laicidad, es ejemplo de esa laicidad positiva, donde todos los credos pueden convivir sin imponerse ninguno, ni imponer el silencio a ninguno. Pero en este momento usted cree que ese laicismo está dando origen a una cristianofobia, una cristianofobia que casi tiene su origen, yo diría que en la propia Europa, es decir, en la propia Europa se quiere sesgar la raíz cristiana de Europa. Usted lo dijo hace un minuto, para manejar al hombre. Porque si el cristianismo se caracteriza por algo es por libertad, por libertad, por amor y por perdón. Pero sobre todo libertad. Hacer al hombre libre, libre de pensar, libre de creer, libre de creer. Entonces, yo creo que se está intentando manipular groseramente al individuo y para eso se utiliza la lucha feroz contra todo lo que son las raíces cristianas y los principios cristianos. Sin olvidarnos que la Unión Europea en su bandera cuando se funda Europa tiene nada menos que a la inmaculada concepción con sus doce estrellas. Por lo tanto, Dios mío, ¿en qué poco tiempo estamos así? Es que no habremos cedido los cristianos lo que no tendríamos que ceder. Bueno, yo diría que sí, esa cristianofobia se da fundamentalmente en el ámbito más occidental. El pensamiento tiene diferentes perspectivas y desde luego en el ámbito norteamericano este laicismo no es ni siquiera posible. Bueno, yo creo que es una relectura que se está haciendo hoy de la historia. En otros ámbitos también se está haciendo. Estas relecturas de la historia vienen marcadas por una ideología y la ideología en definitiva siempre es una falsedad de la verdad porque la ideología se impone sobre la realidad la realidad de los hechos y la verdad de la misma vida y de la misma existencia. Y en ese sentido yo diría que sí se está haciendo bueno, hay una como una hoja de ruta podríamos decir que realmente está apartando. Eso pues con ello se conjuga también pues la debilidad de la propia iglesia. Evidentemente la debilidad de la propia iglesia no son tiempos fuertes los que vivimos como organismo de pensamiento de número de influencia de personas. Bueno y a veces pues también yo diría que los péndulos de la historia también, ¿no? Los péndulos de la historia pues también hacen que se fluctúe de un extremo al otro extremo. Bueno, yo diría que son un cúmulo de causas, ¿no? A veces la causalidad de los hechos no se debe solo a una única razón sino que son muchas y yo diría que serían pues estos los elementos que están detrás, ¿no? Pero evidentemente hay una un pensamiento laico laicista muy fuerte. ¿Qué ideología ve usted detrás de todo este combate a la iglesia católica? Bueno, pues es una ideología fundamentalmente donde el tema antropológico es evidente que hay una concepción del ser humano meramente como ser individualista limitado a su propia autorrealización sin una verdad natural de las cosas sin relación ni obligación social con los congéneres con los que se vive. ahí estaría todo el tema de la identidad de género ahí estaría bueno todas esas claves de un individualismo hoy atroz que que nos destroza como sociedad como humanidad como individuos inclusive, ¿no? Bueno esa es una ideología en definitiva pues que prescinde de la verdad del ser humano. Completamente y por ejemplo en este momento si nosotros la iglesia la iglesia como institución conferencia episcopal española se encuentra este año que llevo usted aquí de obispo de la diócesis han pasado cosas muy graves en España gravísimas por ejemplo la ley de la eutanasia en contra precisamente de no haber acelerado una ley de cuidados paliativos aquí vino el otro día el jefe de servicio de paliativos y decía que llevan años esperando por una ley de paliativos y sin embargo la ley de la eutanasia salió con velocidad de crucero en tres meses una profundización en la ley del aborto que es brutal en el sentido de que ahora mismo ni siquiera se le pide autorización o permiso o que información a los padres con gente muy pequeña con niñas muy pequeñas cuando por ejemplo en Alemania antes del aborto está permitido pero antes de que una mujer aborte lo primero que le dan es una serie de ecógrafos le ponen delante de un ecógrafo para que la persona sea consciente de que lo que va a hacer es cargarse una vida o sea entre el derecho de la madre también hay otro derecho el más vulnerable es el derecho de unas cinturus son una confrontación de derechos no es un derecho absoluto por parte de la mujer no es el cuerpo de la mujer son dos vidas que ahí chocan aquí en España todo lo contrario pueden meter en la cárcel a la gente como provida que están yendo a las clínicas abortistas y simplemente les enseñan un ecógrafo vamos les dicen a las personas que van allí si quieren información nosotros se la vamos a dar eso implica casi una condena hoy en día te pueden llevar a la cárcel o te pueden meter en un lío por advertir es decir eutanasia aborto son leyes contra la vida y la dignidad humana fundamentalmente ¿cuál es la reacción de la conferencia episcopal? porque yo me va a permitir que le diga que la veo muy poco ¿cómo le diría yo? la veo un poco light bueno la conferencia episcopal ante las dos leyes que has hecho referencia ha emitido su nota no tanto de posicionamiento de lo que es la postura de la iglesia sino un poco de cara a la formación de las conciencias de los propios creyentes dentro de pocos días va a salir un documento de conferencia episcopal que lleva el tema el título persona familia y bien común donde se abordan un poco todas estas cuestiones donde se aborda esta clave antropológica que está detrás de todo este tipo de leyes que se han puesto en acto en la última legislatura y que en el fondo parten de esa antropología fundamentalmente individualista y en la que uno se va autoconcibiendo autorrealizando con total libertad y que en definitiva pues al final pues destruye al propio individuo y destruye a la familia y destruye a la sociedad yo creo que va a ser un documento muy interesante que dará que hablar y donde lo que pretende la conferencia episcopal fundamentalmente es eso formar la conciencia de los de los creyentes para que se posicionen adecuadamente ante este mundo convulso complejo muy complejo muy complejo muy complejo porque son temas muy difíciles donde aparecen temas médicos donde aparecen temas técnicos que es muy importante conocer articular pues para posicionarse adecuadamente pero yo creo por ejemplo que en este momento usted habla del individualismo entonces yo creo que las vamos los planteamientos que atacan más a la iglesia católica y al pensamiento cristiano son precisamente los planteamientos que atacan a la raíz del individualismo y de la libertad son como le diría yo son todo lo que ha sido por ejemplo el comunismo que su clave está en colectivizar en atentar contra ese individualismo que ese individualismo al final es lo que le va a dar la libertad al ser humano porque le va a dar libertad de conciencia y libertad de hacer con sus cosas lo que quiere también de ayudar a los demás creo que esa ayuda solo sale del individualismo y de la libertad hoy es San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz es uno de mis santos favoritos 14 de diciembre Juan de la Cruz es poeta y es reformador de una iglesia que en un momento determinado en ese momento junto con Teresa de Jesús es una iglesia que está muy condescendiente con el mundo y ellos dicen que esta iglesia hay que cambiarla hace falta una voz hace falta una profunda regeneración no se estará acomodando la iglesia al mundo no se estará acomodando porque por ejemplo me voy a permitir que le diga una cosa la enseñanza la enseñanza en este momento con toda la cuestión de la la enseñanza concertada paga un tributo un tributo de libertad porque es que hay veces que no se les deja llegar hasta el final porque tienen que someter sus lecciones sus libros a lo que dicen el poder político que es el que les está subvencionando es decir una iglesia subvencionada no está sometida no se puede servir a Dios y al dinero vamos a ver en lo que has propuesto has planteado muchos temas muchos muchos y ahora ya me callo yo diría bueno yo primero yo no yo no viviría la realidad con una situación de ataque y de defensa yo sinceramente creo que el contexto en el que vivimos no es tanto de ataque a la iglesia sino de desfondamiento de de unos aspectos y de de unas estructuras que han ido configurando el pensamiento y la obra de nuestra sociedad influida fundamentalmente por el pensamiento humanista cristiano pero no es tanto un ataque a la iglesia como institución sino que es una controversia a lo que a lo largo de la historia nos ha hecho bien nos ha ayudado a construir nos ha edificado en el bien común nos ha dado crecimiento nos ha posibilitado de convivencia entonces nos tenemos que cuestionar esas cosas nosotros tenemos que vivir tanto como ataque a una institución sino como un cambio de época en el que estamos cambiando las bases de lo que hasta ahora nos ha ido bien en aras de una sociedad un tanto quizás líquida una sociedad un tanto frágil débil que veremos en qué depara claro luego lo que decías del individualismo claro yo no diría que el cristianismo se fundamenta en el individualismo se fundamenta la dignidad de la persona que es diferente pero la persona fundamentalmente es relación la persona está llamada la relación es más crece en la medida en que se relaciona a la hora de definir quién es Jesucristo Jesucristo es el Dios con nosotros Dios es lo que vamos a celebrar estos días es el Dios con nosotros y eso es lo que define el ser humano ser humano no es por tanto individualidad sino que el ser humano es relación y en la medida en que vivo relación es como crezco como me plenifico como alcanzo la plenitud y la felicidad en definitiva y es como realmente y es a lo que estoy llamado en cambio el individualismo es el que me encierra en mi propio yo en mi propia autorreferencialidad soy yo el que tengo que ir el que irme construyendo y me construyo a mí mismo en mis cosas y según mis criterios según mis definiciones y según mis sentimientos y eso pues cambia totalmente pues lo que hasta ahora hemos vivido y lo que el pensamiento y la antropología cristiana nos plantea ¿no? el tema de la enseñanza que decías hombre pues es un tema también muy complejo evidentemente en la libertad de enseñanza entra que la iglesia como cualquier otra institución pueda en libertad pues presentar su propio su propio pensamiento su propia forma de vida su propia cosmovisión su propia visión de la realidad y en este en este mundo donde vivimos en esta libertad el Estado también tiene que facilitar desde el principio de subsidiariedad a estas entidades como la iglesia que tienen también esta voluntad de comunicar y transmitir pues su propio su propia visión de las cosas yo no diría por tanto que que la subvención nos limita a nuestra nuestra libertad sino al revés se tiene que facilitar a través de una justa equilibrio presupuestario el que se pueda desde la libertad de los padres de educar a sus hijos según sus criterios sin limitación evidentemente este tipo de leyes si que está cuestionando muy en serio principios fundamentales de la iglesia de lo que la iglesia transmite en su visión del ser humano y de la humanidad y como estamos en este comienzo no sabemos en que deparará pero ciertamente desde la iglesia se está planteando la urgencia de la objeción de conciencia o de otros planteamientos que ayuden precisamente a que siempre la libertad de conciencia se mantenga claro porque es de lo que estamos hablando de libertad de conciencia más que de yo a lo mejor me exprese mal al principio más que de individualismo es de la necesidad que tiene el ser humano de pensar libremente las sociedades cuando están enormemente constreñidas ahí es cuando aflora la fuerza del cristianismo no ha habido sociedad más oprimida que todo el telón de acero debajo del yugo comunista que le digo a Polonia Polonia curte yo creo que a los mejores cristianos de Europa en este momento en el momento y ahí tenemos a Juan Pablo II Juan Pablo II ve los dos horrores en él por un lado la invasión nazi espantosa pero por otro lado el yugo comunista por otro lado y él es el gran artífice de que el sistema comunista caiga él en este momento se puso en ese momento se puso por montera yo creo que al niño del Belén al Jesús de la Cruz porque él sabe que hay algo más fuerte y es esa conciencia individual esa conciencia cristiana esas raíces cristianas ahora ¿cómo estamos? en eso que estabas diciendo a mí cuando le estabas hablando me venía en el análisis que Juan Pablo II en una encicla que se llama Centésimos Anos hace sobre la caída del marxismo él en Centésimos Anos que se publica en el año 80 y en el año 91 hace un análisis ante la caída del muro de Berlín de si la victoria entre comillas del capitalismo frente al marxismo es una victoria de un sistema frente a otro y si por tanto ante la anulación de un modo de organizar social tendríamos que abocarnos a otro modus de organización social que supone el capitalismo y él hace ahí un análisis muy interesante precisamente en esa clave de la libertad él viene a decir que tanto el capitalismo como el marxismo tienen el mismo problema y el mismo problema es un problema de concepción antropológica en la que la libertad no se posibilita en un lugar no se posibilita porque hay una libertad hay una negación de la libertad la libertad económica la libertad de pensamiento la libertad de conciencia la libertad religiosa pero en el capitalismo también hay una negación de libertad porque también detrás de esa de esa ideología del capitalismo también hay una una anulación de la propia verdad y solo habrá libertad cuando nos encaminemos hacia libertad la libertad nos hará libres es la libertad la que nos conduce a la verdad y solo por la libertad desde la garantía de la libertad de la verdad alcanzaremos esa libertad auténtica entonces en el capitalismo cuando se niega la verdad también y ahí estaría el relativismo el relativismo de nuestros tiempos donde hay una negación de la verdad donde todo es opinable donde todo se cuestiona donde se niega la existencia propia de la verdad no voy a decir que la verdad la tenga yo la tengas tú pero se niega la existencia de que la verdad existe se niega la propia libertad no pero yo cuando hablaba de Polonia no me refería a dos sistemas en conflicto como capitalismo y comunismo no no me refería al comunismo como ataque directo a la iglesia católica polaca a la iglesia católica húngara a las iglesias católicas lo mismo que el nacionalsocialismo alemán los nazis Hitler estaba también en contra fundamentalmente de la iglesia católica y grandes mártires han sido precisamente católicos no bueno entonces yo me refería a ellos como como enemigos directos del mensaje de Jesucristo no hablo de dos de capitalismo y tal porque además hombre en el capitalismo tiene todos los grandes problemas que tiene por supuestísimo pero yo no conozco ningún país capitalista donde esté perseguida la fe católica sin embargo en países comunistas y en la Alemania de Hitler y toda su invasión naturalmente que estaban perseguidas yo me refiero a eso al ataque en contra de la iglesia del pensamiento liberador del pensamiento de dignificar al hombre del pensamiento de darle al hombre la categoría de persona que es el cristianismo eso es a lo que me refiero si en el fondo todo totalitarismo pero todo totalitarismo claro el de derechas y el de izquierdas al final la religión la consideran siempre enemiga de su propio proyecto en el fondo los totalitarismos se convierten en una pseudo religión todo totalitarismo detrás tiene un planteamiento religioso donde hay un líder donde hay un libro donde hay una doctrina donde hay un mensaje de salvación todo totalitarismo tiene estos elementos que son también religiosos y por eso todo totalitarismo ataca la religión o trata de que la religión se convierta en dulcificarla de tal manera que pueda servir para sus propios intereses efectivamente por eso el totalitarismo de un lado y de otro en el fondo bueno lucha contra la religión porque la religión se convertirá siempre en una fuerza liberadora que va a atacar al principio que sostiene y ese totalitarismo no estará hoy no será hoy precisamente el totalitarismo de ese pensamiento lo que hablábamos antes de ese laicismo beligerante contra la iglesia que quien puede estar detrás de ese laicismo como alguien que pretende organizar como una especie de un nuevo mundo un mundo distinto un mundo en el que a la iglesia vamos a darle algunas pildoritas todos calladitos que no se me pongan muy enfrente a la gente la hacemos cada día más idiota para que no piense y entonces nos la esas esas no será no se estará lo que usted hablaba al principio diseñando un modelo distinto al que teníamos que estar todos mucho más alertas bueno los totalitarismos se dan siempre yo creo se dan desde un punto de vista político como son los que has visibilizado antes pero hoy vivimos también ante un totalitarismo de lo que vulgarmente se llama el pensamiento único ese pensamiento único donde el salirte de lo que mayoritariamente es dicho es políticamente correcto es políticamente correcto y es tachado inmediatamente pues de de calificativos que te sitúan fuera del del ámbito público y en el fondo también pues bueno hay un desprestigio de la propia institución o de aquellas instituciones que pueden ser una voz disonante de ese pensamiento único y una voz y tan importante porque usted en esto como en otras muchísimas cosas es un experto doctrina social de la iglesia o sea la doctrina social de la iglesia precisamente es esa esa ese pensamiento que la iglesia tiene sobre las cuestiones del mundo de hoy fundamentalmente en los temas económicos políticos y culturales ¿no? es ese planteamiento que la iglesia hace no voy a decir alternativo pero sí crítico frente a lo que estamos viviendo y son esos principios que nos deberían de llevar y contribuir pues a edificar una sociedad distinta donde la persona se la ponga en el centro tanto de la vida económica como política y cultural y donde se construya ese bien común que se edifica a favor de todos y de cada uno en esa integridad de la persona humana y no sólo en lo que es una mayoría o en lo que son unos aspectos concretos de lo que es la persona y por ejemplo yo oía porque a mí el Papa yo le voy a decir aquí entre nosotros y ahora que no nos oye nadie a mí hay veces que me parece absolutamente luminoso y hay veces que me deja bastante desconcertada usted lo conoce muy bien yo diría que no desconcierta a todos ¿no? yo creo pero es que él utiliza algo que es muy importante y él lo utiliza mucho yo no sé si como buen jesuita o como pero es eso que él le llama déjense sorprender a mí esa frase me encanta déjense sorprender por Jesucristo si yo creo que el Papa Francisco bueno tiene una manera de hablar que muy directa y que nunca mejor dicho en este programa coge el toro por los cuernos entonces coge el toro por los cuernos y afronta los problemas muy directamente sin debates teológicos y sin cuestiones de matices que quizás pues en otros ámbitos estamos muy muy dados a ellos ¿no? y es tan directo que enseguida lo entendemos y lo comprendemos y en el ámbito social pero en el ámbito también del discernimiento de la realidad que nos está tocando vivir ahora yo creo que es muy claro y es un gran pensador pues en estos tiempos de incertezas donde poder mirarnos donde poder ver lo que nos está sucediendo y donde poder encontrar un poco de criterios para caminar ¿Hasta qué punto cree usted que lo que es la tradición o lo que ha sido la tradición el pensamiento tradicional lastra lo que es esa sorpresa del tú a tú con Jesucristo Papa Francisco tiene muchos muchos discursos donde habla esta clave de la tradición él él quiere prevenirnos del tradicionalismo y en la tradición en la iglesia es muy importante la tradición se convierte en una fuente de verdad para el cristianismo y tenemos que ser capaces de leer nuestra tradición esa tradición auténtica que ayuda pues a a descifrar a descifrar pues el propio la propia verdad de Dios pero el problema es cuando esa tradición caemos en ese tradicionalismo que el tradicionalismo es pues quedarnos a veces en las hojas y no coger el núcleo del rábano y el Papa él nos previene de que en estos tiempos muchas gentes se están quedando en ese tradicionalismo de formas de costumbres de aspectos externos pero no van a lo genuino que es la tradición que es esa verdad que se mantiene a lo largo de los tiempos pero sabe evolucionar sabe evolucionar acomodándose pero manteniendo lo genuino de la autenticidad del propio mensaje y ese genuino cuál es ese mensaje eterno que es el hilo conductor del pesebre a hoy bueno el mensaje fundamental es el amor de Dios el amor de Dios que es entrega que es donación y que nos marca también una verdad sobre el ser humano que el ser humano en la medida en que se da y se entrega vive más feliz y alcanza la salvación decía el Papa también el otro día que me hizo mucha gracia hablándole a los seminarios vamos me hizo mucha gracia creo que tiene toda la razón como en otras muchísimas cosas decía se reunió con los seminaristas y les dijo abran ustedes las iglesias antes de que se abran los bares las iglesias están permanentemente cerradas mire es más yo le voy a decir una cosa yo recuerdo una de las más maravillosas pero mira que España tiene catedrales pues una catedral maravillosa es la catedral de Ávila además principio del gótico tarda 300 años en construirse y todas estas catedrales se hacen para mayor gloria de ese dios al que hay que llegar de alguna manera cantando con unas músicas fantásticas con unas catedrales que tardan 300, 400, 500 años en construirse todo es maravilloso toda esa especie de creatividad humana para glorificar a dios y para acercar a dios al hombre y de repente uno va a Ávila y se encuentra con que quiere ver esa maravilla y tiene que pagar bueno el tema de pues yo no voy a decir que a mí me parece muy mal porque yo no voy a contemplar un monumento un monumento yo voy a arrodillarme delante de dios y precisamente a sentirlo de una manera impresionante delante de ese monumento y me cobran un pique el tema de abrir las iglesias que es lo que el Papa Francisco decía ahí yo creo que tiene es una es una es un doble mensaje por una parte es una metáfora de lo que la iglesia tiene que ser ¿no? una iglesia abierta una iglesia abierta quiere decir es una iglesia acogedora una iglesia que no está cerrada sino una iglesia que sale una iglesia que tiene los brazos siempre abiertos que no juzga a nadie que no no expulsa a nadie si es una iglesia de manos abiertas yo creo que el Papa cuando les está invitando nos está invitando a todos a que nuestras iglesias sean iglesias abiertas no se refiere tanto al edificio que sino a la actitud de la iglesia como comunidad y cuando me refiero a la iglesia no me estoy refiriendo a los obispos a los curas sino me estoy refiriendo a la comunidad cristiana son comunidades que tienen que ser comunidades acogedoras el otro día yo me encontraba con un emigrante precisamente a la Plaza de Armas y me comentaba era de Perú o de Ecuador y me decía precisamente la dificultad que él estaba teniendo de encontrarse acogido recibido en una comunidad cristiana pues para celebrar su fe para sentirse y tener pues unos lazos de sociabilidad porque nuestras iglesias quizás son demasiado eso el individualismo se ha metido también en nuestra propia vivencia de la fe ¿no? y vivimos nuestra fe solo individualistamente con Dios no crecemos en esa relación de hacer fraternidad iglesias cálidas ¿no? y yo creo que esa es la primera invitación que nos hace el Papa ¿no? a ser una iglesia acogedora que reciba que salude que pregunte que se interrogue que cuestione que esté allí donde los problemas del mundo están ¿no? que ocupemos ese espacio público de presencia de lo público ¿no? que no se nos considere como algo extraño cuando nos hacemos presentes en los problemas de la sociedad a mí me llamaba la atención cuando había gente que se extrañaba porque yo había visitado sindicatos o había visitado organizaciones que no eran eclesiales bueno como obispo quiero conocer quiero saber y la iglesia quiere saber cuáles son los problemas las realidades las problemáticas las dificultades de la gente ¿no? para iluminar para hacer esperanza para hacer hogar para abrir para bueno eso es lo importante sobre lo de abrir las iglesias bueno eso es el eterno debate ¿no? me parece que la otra vez cuando vine lo comentamos también bueno vivimos en una sociedad que por desgracia no puede dejar las iglesias abiertas si no es con una persona y esa persona a veces cuesta porque el voluntariado se complejiza con todo el tema del voluntariado hemos complejizado tanto nuestra sociedad que hasta se dificulta a veces hacer el voluntariado altruista total y bueno pues a veces eso requiere unos recursos que como tal pues la iglesia la comunidad no puede tener pues para tener alguien permanentemente vigilando y luego se da la dificultad de la delincuencia ¿no? yo es algo que también me ha llamado mucho la atención en lo que llevo de obispo aquí la cantidad de iglesias que nos están robando es rara la semana que no nos roban una iglesia no me diga prácticamente todas las semanas violentan una iglesia pensando que van a encontrar la de los reyes moros y el dinero no están las iglesias el dinero no están las iglesias por gracia por gracia no están las iglesias pero los daños que nos ocasionan son muy cuantiosos que realmente lastran la economía de nuestras pequeñas parroquias y frágiles parroquias y eso hace que al final pues bueno pues haya que contribuir a esa aportación económica pues para sostener el rico patrimonio y luego luego el mantenimiento del patrimonio el patrimonio es una losa para nuestra iglesia evidente eso requiere muchos fondos las administraciones públicas contribuyen muy generosamente en algunos casos en otros hay que decir que por desgracia no contribuyen pero en algunos casos sí contribuyen y eso hace que la iniciativa particular de la propiedad pues tenga que ver más involucrada fundamentalmente a través del cobro de las entradas bueno pero en este momento por ejemplo la iglesia yo creo que hay ya no solo en vocaciones religiosas que a lo mejor fallan pues no sé los sacerdotes no sé cómo estará nuestra diócesis en este momento no sé cómo estará el seminario mal pero hay otras otras por ejemplo estoy pensando ahora en las hermanas de Lerma en las Yeso Comunio de la madre Verónica Berzosa que está teniendo un boom absoluto de gente que está eran profesionales fundamentalmente han abandonado su profesión y se han ido a la clausura allí en Burgos en Lerma en Aguilera luego pienso por ejemplo en movimientos laicos laicos no seglares como por ejemplo pues me viene a la mente Emmaús por ejemplo que está haciendo retiros historias como en su día pudo haber sido el Opus Dei como está o sea hay montones de movimientos laicos y las iglesias yo aquí en Ferrol no lo sé yo las veo bastante llenas por lo menos cuando yo voy a misa siempre están siempre están llenas las iglesias en Madrid sí también se están llenando es decir bueno es cíclico como usted dijo al principio o estaremos estaremos entrando en un despertar de fe yo diría que aquí se está dando un proceso también de personalización de la fe la fe es la fe es un es una respuesta es una respuesta que desde el ser humano a una llamada y a una provocación de Dios en tu vida del amor de Dios al que individualmente personalmente cada uno responde y entonces la fe es personal no puede ser social no puede ser familiar no puede ser sociológica tiene que ser fundamentalmente una respuesta personal yo creo que en ese sentido se está haciendo ese proceso de dar respuesta personal a la fe con lo que conlleva también de libertad y que hay mucha gente que no la descubre y por tanto no da ese paso a una respuesta y a una asunción de la fe desde el punto de vista individual evidentemente yo creo que si tenemos una visión completa de la cristiandad va más allá de nuestros límites parroquiales o del propio diócesis de Montañedo Ferrol es cierto que en nuestro contexto sociológico de Europa y de España pues bueno hay un retroceso evidente también en lo que es la práctica religiosa pero en otros lugares en otros ámbitos pues sí que se da una respuesta mayoritaria yo creo que de lo que se trata es de que respondamos personalmente a la llamada que el Señor nos hace y en la libertad de la que tanto hemos hablado esta noche pues podamos decir sí o decir no a esa provocación que Dios hace en nuestra vida descubriendo que la iglesia es mucho más allá de lo que estamos viviendo aquí y que en efecto hay respuestas pues muy esperanzadoras en otros contextos que realmente están revitalizando nuestra iglesia y que también en Ferrol y también en nuestra diócesis pues hay comunidades pequeñas retoños que realmente se está viviendo con mucho compromiso con mucha radicalidad la fe y que están siendo pues respuesta esperanzadora en nuestro mundo y ahora ya en la recta final tengo que hablarle de este misterio tengo que hablarle de este niño tengo que hablarle de San José de la Virgen María que es el 24 de diciembre para el mundo bueno pues yo diría que es una gran noticia es la gran noticia la Navidad es la gran noticia y precisamente la noticia que hoy el mundo más necesita en un mundo en guerra como el que estamos viviendo no solo en Ucrania sino en otros lugares en un mundo muy crispado donde lo vemos en el Parlamento lo vemos en las leyes lo vemos en nuestra sociedad en un mundo donde hay mucha pobreza donde hay la inflación está provocando pues mucha escasez muchas dificultades económicas en un mundo donde a veces estamos como antes hemos dicho un poco desnortados que aparezca una estrella que aparezca un niño que aparezca un misterio que aparezca una vida nos debe de dar esperanza alegría ilusión y fuerza yo creo que la Navidad la hemos entre comillas enternecido demasiado ¿no? pero la Navidad es un misterio que acontece es una verdad que se realiza y es el amor que calienta el corazón del ser humano y que hace que seamos y que sea luz para tantas personas ¿no? que necesitan la luz de Belén pues muchísimas gracias don Fernando por haber estado esta noche con nosotros cogiendo el toro por los cuernos porque aquí hemos hablado de todo así es Pepa pues gracias feliz Navidad a todos los televidentes gracias por la invitación y ojalá que la Navidad pues la vivamos no solo en familia sino que la vivamos de verdad en el corazón que Dios nazca y que nazcamos también nosotros a una nueva vida que el Señor nos propone muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben hasta el próximo miércoles si Dios quiere y ya saben CC por Antarctica Films Argentina